El alcalde de Chiclana, José María Román, ha analizado los datos del paro en la localidad a lo largo del pasado mes de abril y que ha supuesto un descenso de 548 personas hasta un total de 11.467. El regidor chiclanero ha mostrado su satisfacción y ha dicho que desde el gobierno local están convencidos que se está yendo por el buen camino, puesto que el número de parados se sitúa en cifras del año 2010, bajando de los 11.500 en un mes de abril. Actualmente Chiclana está con 1.415 parados menos que en el mes de abril del año pasado y casi 2.200 desempleados menos que en el último mes de abril del Partido Popular en 2015. Evidentemente, la llegada de la temporada alta turística propicia que en Chiclana se vuelvan a crear muchos puestos de trabajo, tal y como reconocía el alcalde. No obstante, el número de parados en otros sectores como la construcción o la industria también se ha reducido significativamente. Román ha aprovechado para recordar que también el ayuntamiento lleva a cabo políticas de empleo encaminadas a luchar contra el desempleo. Decía el primer edil que aún resta por contratar a unas 220 personas de los planes de empleo para mayores y menores de 30 años, mientras que para junio está previsto que den comienzo los cursos de formación de encisa anunciados días atrás.